Bueno, Elvira, entonces, me estabas platicando que a tu hermana yo la atendí en junio, dijiste? Junio del 2016 O sea, un poco más de un año Sí, más o menos ¿Qué cambios tuviste en ella? ¿Cómo era antes? ¿Qué cambios tuvo? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía hoy? Me dices que ha sido un cambio como bien radical, cuéntame Sí, cambio radical, mi hermana sufría de depresión Mi hermana ya tiene 46 años, no, 47 años, perdón Su bebé tiene año y medio, ella ya no pensaba tener bebés No sé qué problema tuvo, no pudo, en 15 años no pudo tener hijos, de repente se le viene uno Pero ha tenido una vida como muy, emocionalmente muy dispersa Porque de repente, de bien y de repente le daban como ataques de depresión Tuvo un bebé, de repente se le viene otro hace como año y medio Y no lo aceptaba Entonces tuvo, pues como una especie de depresión De, pues como de, como si volvió a ser niña pues O sea, una depresión como quererse refugiar con mi mamá Y también a raíz de, tuvo acoso de mi papá desde que tenía 9 años Nunca le hizo nada, gracias a Dios Mi papá nunca la forzó ¿Esa fue la razón por la que yo la atendía hace año y medio? Sí, 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 eso pensamos que era el detonante y de hecho parece que sí, eso fue Ok Sí, sí, y este, mi hermana traía ese problema, traía odio, mucho rencor contra mi papá Mi papá nunca la, o sea, nunca, nunca llegó al acto, pues Como que solamente la acosó La acosó, la acosaba a todas horas y le decía muchas cosas que mi hermana, pues no, o sea Lo odiaba, lo detestaba hasta la, hasta que la vio usted Este, era un, cada vez era el rechazo más grande Era de, poquito antes de verlo a usted, ya era de verlo y no lo soporto, no quiero verlo, no quiero, o sea Conforme pasaron los años, fue avanzando Ajá, fue avanzando Sí Y de repente se le viene lo del bebé, como que eso retornó la depresión fuertísimo Porque ella no esperaba tener un hijo, o sea, como que no estaban sus planes Sí, no, porque ya estaba grande, pues para ella, ese ya un hijo ya a estas alturas De hecho ni lo pensaba, pues Claro Pero no sé si se, por, que se puso más sensible con lo de la embaraza Empezó a tener más depresión, se puso, duró meses mal De hecho cuando tuvo su bebé yo tuve que irme a cuidarlo tres, cuatro meses A dormir con el bebé Porque ella no quería, no podía, no, no estaba bien Venimos con usted Y este, pues gracias a Dios usted la, la ayudó Ella dice que siempre soñaba desde niña Que estaba encerrada como en un espacio Como lleno de tierra, un cuarto grande Sin puertas, solo ventanas Y este, y usted la guió para que saliera de ahí A través de ella habló con mi papá Mi papá le pidió perdón Ella ahorita, gracias a Dios es feliz, perdonó a mi papá Ella era de tener mucho miedo en las noches Era de, o sea, de pánico Dice que hasta escuchar a su marido roncar Pues le daba miedo Y ahorita no, o sea, es la mujer más feliz del mundo Puede, o sea, lo escurió de poder súper bien Y ahorita se le ve hasta otro semblante, la verdad O sea, es otra persona Ay, qué bonito Y ama y a dar a sus hijos Y es, no, súper fuerte Súper luchista Y la verdad, este, ahorita es un ejemplo de familia Qué bonito Sí Oye, ella que te platica Que te cuenta Como, te dice, te comenta cosas De cómo se siente ahora Ah, no, sí, definitivamente ¿Qué te dice? Dijo, ay, no, dices Que qué bonito es sentirse bien Sentirse feliz Sentirse completa Sentirse sana Y, este, de hecho, ayer estábamos comentando Dije, ¿te acuerdas de la sesión de la doctora Ari? No se acuerda de todo Pero sí se acuerda de, o sea, de muchas cosas Que ella sentía Y que a raíz de eso Y ahorita, pues, completamente es Es la verdad Acabas de algunas cosas de lo que sentía antes Y que ahora ya no Ah, sí, sí, sí ¿Cómo qué? Cuéntame Se sentía como vulnerable Se sentía sin ganas de vivir Sin motivación Sin, pues, no tenía nada de motivación absolutamente Son las características que presenta una persona con depresión Sí, exactamente, sí Porque hay de depresiones Hay depresiones, hay depresiones que son más llevadoras Ah, no, ella fue de medicamento O sea, antes de traerla a usted Anduvimos Con, con, de hecho, yo tomaba medicamento Con terapeutas Con, o sea, con mil gentes fuimos Ok Con muchísima, muchísima gente Para que, pues, para que la ayudaran Y todos los de la familia como somos Pues somos muy dignos Y después, pues, uno le llevaba a un lado Otro le llevaba a otro lado Y yo, este, afortunadamente La vi en internet Y ya empecé a ver sus videos y todo Y la verdad sí me emocioné Dije, ¿sabes qué, hermano? Pues déjame preguntar cuándo viene Y bueno Ya investigué Pues fue con Ay, qué bonito De verdad que me da tanto gusto Escuchar estos testimonios Porque Nos nutren a todos A todos Nos hacen crecer A mí como terapeuta Para hacer un mejor esfuerzo Sí Y a la gente que Hoy te va a escuchar De saber que no tienen por qué estar mal eternamente Pues si tampoco es así Claro Y a mí, bueno Mi punto de vista muy particular Este Claro que los terapeutas son muy buenos Y los psicólogos y todo eso Pero para mí Este Yo por eso entrego a mi hijo Porque Es un cambio radical O sea, no es Que tiene que ¿Cómo le explico? Que tiene que llevar mucho tiempo Muchos años Con la terapia De que Y que confronte a tu papá Y que confronte a tu mamá Y que esto y que lo trae Y como lo hizo usted con mi hermana En dos horas O sea, no tuvo que estar yendo a terapias A estar reviviendo Y a estar sufriendo Todo lo que Todo lo que traía Pues Sí, claro O sea, lo sanó todo Gracias a Dios en su terapia Y ahorita está feliz Ahorita no necesita nada Qué maravilla Qué bonito Sí, nada Mucho gusto Y yo por eso igual Pues feliz de conmigo Madrísimo Qué bueno Pues muchas gracias por compartir Estamos en la ciudad de Guadalajara La fecha es 30 30 de octubre 2017 2017 Y al ratito nos vamos A los tacos dorados Muy bien Te charas Y al ratito nos vamos La fecha es No No No